Los recursos de la Tierra, las materias primas y la energía tienen un límite, al que la humanidad se está acercando rápidamente. La industria actual destruye los procesos naturales y contamina el medio ambiente con sustancias nocivas. Esta situación actualmente está empeorando debido al uso de sistemas de transporte desactualizados, siendo este uno de los factores clave de la contaminación provocada por el hombre. Si la situación ambiental no cambia en un futuro cercano, la existencia de la civilización humana estará en peligro. Solo quedan dos o tres generaciones para llegar al punto de no retorno. La compañía de ingeniería Zao, Tecnologías de Cuerdas, ofrece un conjunto de soluciones Skywall capaz de prevenir una catástrofe. Skywall representa la eliminación de componentes peligrosos de la industria en la Tierra hacia la órbita cercana al planeta, desarrollo de ciudades lineales, optimización de la infraestructura de transporte en la Tierra, creación de condiciones confortables y respetuosas con el medio ambiente para la vida y el renacimiento en la Tierra, afectado por las actividades humanas. A diferencia de la Tierra, el espacio permite que la industria funcione sin dañar el medio ambiente, a la vez que proporciona las condiciones ideales para la producción, materias primas y recursos energéticos inagotables, ingravidez y vacío profundo. Spaceway es un sistema de transporte reutilizable que permite sacar al espacio cercano millones de toneladas de carga útil en cada vuelo. Spaceway creará una nueva infraestructura en la órbita de la Tierra, laboratorios científicos, plantas de energía, clústeres de producción y mucho más. La producción orbital abre nuevas oportunidades para el hombre en la metalurgia, energía solar y minería. Gracias a la transferencia de la industria dañina al espacio cercano de la Tierra, será posible crear nuevas condiciones más cómodas para la vida. La ciudad lineal de Skyway es una forma de establecer personas, distribución de producción, administración, objetos culturales, financieros y de otra índole especialmente combinados en una vía larga e interconectados por un transporte de alta velocidad, seguro y ecológico. Gracias a un nuevo tipo de comunicación, se crea un ambiente de vida confortable en la ciudad, donde la superficie de la Tierra pertenece a los peatones y a la vegetación. La ciudad lineal de Skyway se puede construir en territorios desérticos, sin viento y de complicado acceso para la construcción, en terrenos difíciles, así como en la superficie del mar. Ciudades lineales con tecnología para crear comunidades autónomas, sistemas de vida ambientalmente ecológicos, ecocasas Skyway. Estos diseños proporcionan una actitud cuidadosa hacia el mundo circundante y un uso razonable de cada centímetro de la Tierra. A través de fuentes de energía renovables, las ecocasas reciben calor, electricidad y agua caliente para los jardines de los techos, los espacios alrededor de las casas, los desiertos y otros territorios afectados por las actividades humanas. La empresa desarrolla tecnología para la producción de humus, suelo fértil del tipo Chernocen, saturado de minerales útiles. Humus Skyway permite aumentar significativamente la fertilidad, restaurar los suelos degradados, proporcionándoles una variedad de flora y la posibilidad de su uso para fines agrícolas. Debido a la colocación de cadenas Skyway sobre el suelo y la aplicación de fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente, se minimiza el impacto nocivo del transporte en la naturaleza. Líneas de transporte dedicadas, sistema de control automático que hacen del transporte Skyway el más seguro para todos. Skyway da la oportunidad de moverse rápido, cómodo y seguro por la ciudad, entre ciudades, países y continentes. Los primeros pasos para la implementación de la idea de Skywall se están realizando hoy. Durante la implementación del proyecto de los sistemas de transporte Skyway, está trabajando un equipo de más de 700 personas, diseñadores, ingenieros, arquitectos y muchos otros. Los ciclos de trabajo en la fabricación de material rodante se llevan a cabo por la oficina de diseño y tecnología con producción piloto. Los especialistas del complejo de producción realizan la producción, la prueba y depuración de decisiones tecnológicas y conocimientos básicos de Skyway. Desde 2015, en el territorio de la República de Belarus, opera el Ecotecnopark, el centro actual de desarrollos innovadores, demostraciones, pruebas, producción, certificación y mejora adicional de la tecnología Skyway, así como el desarrollo de tecnologías agroecológicas. Sistemas de transporte Skyway es el comienzo de la implementación del proyecto a gran escala Skywall, cuyo objetivo es salvar el planeta Tierra para sus descendientes.